Y ya está con cariño, vamos a dedicarla a mi compadre Guicho Domínguez y los banderas del barrio, para mi compadre, sí señor el famosísimo Gorila de Alzompa ¡Vamos a bailar! Y esto se baila Y esto Se canta Con moicanos y moicanitas ¡Sí, señor! Mi compadre Calusia ¡Sí, señor! Guitarra En tu pelo tengo yo Sabroso Todos los Budas De la Líder Sol Sol El Río En tu pelo tengo yo El cielo En tus brazos La banda es rama De ese amalucas Que quiero ser Rivera De Lupita y el Bolli En tus labios En tu sabor De mares Palagros, familia Mexicano De 10, 60, 200, 500 Tu voz Por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tu voz Santa Marta La Peña ¡Sí, señor! 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 Las perdidas Muy perdidas Por tu amor Para Michela, Chelita La famosa Celto Su pequeña Galletita El Cinto Me y los Daces Y los Huesos Y los Huesos En tu pelo tengo yo El sabor De los retos Bratos El calor La estación González González Vuelvo Vémonos En Tula y el Pueblo El sabor Latina El Mare Ayer y yo Banal De miel es el saliente Escucho ya Para Michela Por tu pelo y por tu Eni Mejía Somos de tubo La Familia Mejía Los Dibos Estas son las que les gustan A la Familia Mejía Pura de Chavos Rucos Oh Sabor Eni Gaby Los Dibos Por ahí Con los Dibos Parejitos Para mi Gabyta La pinta que Para mi gente De la zona sur Sabor Para mi Niña Anita Sabor En tu pelo tengo yo El cielo Y en tu solidero En el calor En movilidad El sol que en tus ojos te voy Debes Debes Atene mi pollito Sabor En mar En tu boca Y un pa' Putas en la línea De miel El pollito y mal El corrio calivar En solida Por tus manos Por tus ojos Y tu boca Por tus lágrimas Y vos Me muero Me muero Venga me te dices Agüita Dedígase a mi esposa A mi esposa Ale En Molina Del solida Del solida Desde luego a los cuatro Un abrazo Y a mi esposa Guitarra En tu pelo tengo yo El cielo En tus brazos Del calor Cuando nació Cookies Del sol Cookies Plus Es de Guaje de la puerta Un lágrima El famoso Ale El mar 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 Miguel Martínez, suena Semuilay, Gomo, Dice, oye que chula guitarra, y la banda de la piedad, hay nomás, hay nomás su vecino, Marequitos, Marequitos, Cebollita, Pochos, el Sacanderco, y no me imagines, Banta Rayito, Banta Dos, Hermini, Budas de la Nive, ahora, oh. En tu pelo tengo yo, el cielo y en tus brazos el calor, del sol y en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor, de mar en tu boca y un mar en tu boca. Marequitos, Camarillas, Conca, Guapicho, Pintucito, Caricia, Hermosa, Paya, Pichos, Perrilla, Trotos, Cholinos, Alamedor, Gran Familia Mexicana, Capula, Azteca, Zoboy, Cineo, Ingo, Parillas, Martínez, Galleguero, San Andrés, Luquiz, abrazo, siempre, el hermoso Javi, Cineo, Sabor, Y esa es una chulada, de puerta, para sus poblanos, San Andrés Cholula, el sapo eseo fanático, los dragones, inseparables, Aguatecumbia, ya nos acompañan si señor, continuamos bienvenidos. Un cut down. Un cut down.